Este es el vídeo oficial de los clones y si no me creéis, atentos al vídeo de hoy Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal Soy Rocío y hoy os cuento que os traigo un haul de mis últimas compras en Aliexpress Ya sabéis que me encanta Aliexpress, cada vez descubro tesoros más chulos y links más valiosos para compartir con todos vosotros y por qué precisamente traigo hoy este vídeo porque como ya os habréis enterado si seguís Instagram, redes, vídeos de Youtube, etc esta semana llega el 11 del 11, el día del soltero, single day como lo queráis llamar, una excusa más que las marcas utilizan para ofrecernos descuentos y Aliexpress es el rey de este 11 del 11 y cada año fue el primero en ofrecernos descuentos en toda su gama de productos y hoy vengo a contaros qué tesoros he comprado últimamente pero además os recomiendo todo lo que os he enseñado por el canal de Aliexpress que lo tenéis en esta lista de reproducción que os voy a dejar por aquí saliendo y también en la caja de descripción por si queréis aprovechar estos descuentos también os digo que no nos volvamos locos y seamos previsores previsores y estemos atentos para que no nos timen es posible que algunos vendedores hagan rebajas ínfimas que no valen tanto la pena para comprarlo precisamente el 11 del 11 así que con días de antelación preparad esas compritas que queréis hacer y así veréis la diferencia real de precio el día 11 del 11 y veréis si vale la pena muchos vendedores ya están incluyendo en su descripción la rebaja que harán en las ofertas del 11 del 11 así que es otra ayuda más para decidir si vale la pena o no comprar ese producto también deciros que el 11 del 11 como todas las ofertas que vamos a tener de aquí a navidad se extiende varios días y durará del 11 de noviembre al 13 de noviembre este vídeo no es colaboración de nada ya sabéis que este canal de youtube sigue siendo pequeñito, novato y yo sigo siendo bastante pringada simplemente os lo digo porque me encanta Aliexpress y creo que es un buen momento para aprovechar si estáis pensando en hacer la carta a los reyes, a Papa Noel o simplemente os queréis dar un capricho hablando de este tema navideño algunas de vosotras me habéis escrito por los mensajes de Instagram que os dejo por aquí mi cuenta si no me seguís porque por allí os hablo cada día y os resuelvo bastantes dudas que me vais contando por mensajes privados y muchas me preguntáis siempre por el plazo de entrega que tiene Aliexpress si llega a tiempo, si tarda demasiado yo tengo que deciros que concretamente lo que voy a enseñaros hoy ha sido el envío más rápido que he tenido en Aliexpress, creo que me llegó a la semana siguiente de pedirlo y lo pedí en octubre que deciros importante sobre este tema que siempre miréis la fecha de entrega estimada que ofrece el vendedor siempre tiene que ofrecer una fecha exacta por ejemplo 21 de diciembre si os ofrecen una fecha exacta sabréis que ese día es el día máximo que tiene el vendedor para entregaros el producto y además podéis hacer seguimiento del envío en la aplicación por lo que si necesitáis algo súper urgente podéis contactar con el vendedor si veis que se acerca la fecha en la que debería haber llegado a España y todavía no ha llegado además siempre veréis en las opciones de envío que si pagáis un poquito más del precio a lo mejor depende del producto y del vendedor un euro, un euro y medio siempre se adelantará la fecha de entrega esto lo hice yo para un accesorio que necesitaba en una fecha concreta y me llegó rapidísimo así que es otro método que os recomiendo si queréis aseguraros una fecha de entrega que no os recomiendo que hagáis si necesitáis que os llegue por ejemplo antes de navidad que no cojáis algún producto que ponga fecha estimada de entrega entre 30 y 50 días cuando os ponen esa frase y no indican una fecha en concreto es que a lo mejor dependen de aduanas, transportes, barcos, contenedores, etc. y ahí es cuando puede tardar 3 semanas, 1 mes, 2 meses y no se puede hacer un seguimiento tan exacto espero haberme explicado bien si no cualquier duda que tengáis como siempre dejádmelo en comentarios y yo os iré respondiendo durante la semana dicho todo esto voy a enseñaros todo lo que he comprado porque de verdad que cosas, que cosas más bonitas estos links valen oro así que guardaos estos links, utilizadlos si queréis y disfrutad del haul empezamos por cositas de moda que cada vez me estoy arriesgando más y comprando más cosas y tengo en mi wishlist de Aliexpress una de jerseys clones de Zara que no sé si el 11 del 11 aprovecharé para coger alguno ya os enteraréis por el canal seguramente lo que sí cogí hace unas semanas es este chaleco tipo sastre con el lateral completamente abierto y con una hebillita con un lazo que le da un toque súper original viene todo forrado por dentro y decidme a qué os recuerda este chaleco evidentemente al chaleco de Zara que sacó en el mes de septiembre y que yo ya me quedé prendada de él porque muchas de mis compañeras de Instagram lo cogieron e hicieron looks monísimos con él ¿qué pasó? que yo fui a la web de Zara y vi que este chaleco costaba 40 euros y pensé, no me parece que una prenda así valga 40 euros que no es ni una blazer para confirmar mis sospechas de que el precio era demasiado elevado para mí fui a un Zara y fui a tocar como era el chaleco porque pensé, pues a lo mejor tiene una tela súper gruesa una caída espectacular y mira, se paga ¿cuál fue mi sorpresa? que es igual de fino que este es la misma tela exactamente es una tela, es como si fuera una blazer de verano de estas que son súper finas que no abrigan absolutamente nada pues esa misma tela es cuando lo toqué pensé, no gastes 40 euros en esta prenda que tampoco es un fondo de armario no es un básico y ya sabéis que yo siempre os recomiendo que si no es un básico que vais a usar siempre y que pega con todo no os gastéis tanto dinero ¿qué hice? pues ir a Aliexpress y coger el clon que es un clon exacto queda monísimo cogí el color verde militar porque yo no tengo ninguna prenda de este color pero también está en beige, en negro y me parece ideal estoy deseando combinarlo con un montón de prendas que ya tengo en la cabeza así que seguidme por Instagram porque por allí veréis todos los looks que haga con este chaleco ah, por cierto no os he explicado lo mejor en Aliexpress tienes este chaleco por menos de la mitad de lo que cuesta en Zara seguimos con moda pasamos a complementos y otro clon de Zara otro bolso acolchado sí, tengo una enfermedad con los bolsos acolchados pero es que me encantan y sobre todo en invierno ya sabéis que el bolso de Zara acolchado de verano que está en 10.000 colores me enamoró y me lo compré os lo enseñé en un haul de principios de verano y para este invierno como ya os conté en el vídeo de tendencias que el color marrón chocolate era el rey se me antojó muchísimo este bolso que es un poco distinto al que sacaron en verano el acolchado es diferente es el que utilizaron para el bolso más grande de verano la forma también es un poco más ovalada con un nudito aquí y valía igualmente 30 euros y pensé ya que ya tienes bolsos acolchados intenta no gastarte tanto en otro más estuve esperando días mirando por Aliexpress porque no encontraba el color marrón chocolate hasta que un día apareció y lo cogí por 10 euros menos y debo deciros que es exacto es idéntico y algunos me preguntaréis pero Rocío la cadena a lo mejor es de mala calidad es de plástico y por ahí se nota que no es de Zara que es de Aliexpress es verdad que tenéis que fijaros muy bien en las fotos porque en algunos modelos seguramente la cadena no sea de tan buena calidad como la de Zara ahora voy a enseñaros el bolso de Zara que compré en verano mirad la cadena es idéntica es un clon calcado y no solo lo tenéis en marrón chocolate lo tenéis en mil modelos y era un modelo que ha sacado Zara este año un poco más grande en color verde naranja que me encanta y también lo tengo fichado a ver si lo cojo el 11 del 11 o no me parece precioso para salir en invierno con abrigos con cualquier cosa con el chaleco nuevo que os acabo de enseñar y estoy muy contenta con esta compra dejamos ya los clones de Zara a un lado y voy a enseñaros otra cosa que no había comprado nunca por Aliexpress y es un paraguas y es que el mío tiene más años que el fuego creo que aún estaba en la universidad estudiando cuando me compré ese paraguas un día que iba por Barcelona y empezó a llover y entré a un pulambier y me cogí el primer paraguas que vi y el pobre pues me ha salido bueno porque aún me dura lo que pasa es que ya está oxidado y está se ve que está ya viejo y hecho polvo necesitaba un paraguas nuevo y pensé en cogerlo en Aliexpress para ver la calidad que tienen y como tienen tantísimos modelos pensé que alguno me encajaría y este me parece ideal tenía muchas ganas de uno con este asa tan cuqui la verdad es una monada y con estampado de topos como no este es mi canal es en color negro con los topos así como en un crudito un gris clarito es muy bonito y ya lo he estrenado porque la semana pasada estuvo diluviando todo el sábado y lo quise estrenar también para probarlo y debo deciros que va genial la verdad no pesa nada es súper ligero no os pesará el doble el bolso cuando cojáis el paraguas es muy compacto la verdad es un poquito pequeño es para una persona y punto pero eso también lo hace más llevadero para cogerlo por si acaso y dejarlo en el bolso es negro por debajo se abre y se cierra sin problemas y me parece monísimo incluso si tenéis que hacer algún regalo o algún detalle creo que es súper bonito además había un montón de modelos diferentes así que creo que podéis acertar seguro vamos a cositas de belleza y sabéis que en Aliexpress suelo coger brochas esponjas algodones reutilizables para desmaquillarme y cosas así en esta última compra lo que hice fue coger un set entero de brochas nuevas que sobre todo eran de rostro y algunas de ojos son estas de aquí las estaréis viendo también en un clip más de cerca todas las brochas y estaréis viendo que algunas están usadas porque las acabo de usar para maquillarme para contaros un poco primeras impresiones de las brochas veréis que tienen un símbolo aquí que es el de Kat Von D porque yo diría que es un clonazo de Kat Von D aunque yo no conozco el juego de brochas de Kat Von D ni lo he tocado ni nada pero creo que es un clon lo que sí debo deciros es que comparándolas con las brochas más de alta gama que tengo que son de Real Technique y de Better estas son idénticas de calidad o incluso mejores como veis tienen un pelo súper suave las lavé en cuanto me llegaron para usar las lavadas y se quedaron perfectas no se ha caído ni un pelo no se han desmontado en concreto la brocha que he utilizado para la base de maquillaje he alucinado como ha trabajado mi piel me encantan cuando las coges ya se nota que pesan un poquito que se ven de muy buena calidad para el precio que tenían la verdad y creo que es un juego de brochas ideal sobre todo para maquillar el rostro porque tenéis un montón de brochas para bronceado para base de maquillaje para colorete para iluminador para corrector que como por ejemplo esta que yo solo tenía una y necesitaba más de una para ir alternándolas mientras no las lavo durante la semana me parece de calidad profesional la verdad son buenísimas tienen muchos números de convertirse en uno de los favoritos de otoño vamos a accesorios en concreto a joyas de plata de ley que ya sabéis que yo en adiexpress compro bastantes joyas de plata de ley para mis piercings de la oreja porque si no son de plata de ley me suelen doler bastante y no los uso y la verdad también para anillos para collares me parecen de súper buena calidad no son joyas que cuesten un euro pero sí pueden costaros 10-11 euros y es más de la mitad de lo que cuestan en otras joyerías online de instagram que vemos todos y que venden exactamente el mismo producto y cuando os enseñe el collar que he comprado vais a entender por qué digo esto porque se trata de otro clon estaréis viendo el collar más de cerca para que podáis ver más en detalle cómo es y es este collar que tiene toda una redonda de piedrecitas de colores con la inicial en el centro me parece precioso súper elegante y un clonazo la verdad de P de Paola y de un montón de webs que también tienen este modelo de collar por 30 euros 40 hasta 50 euros veréis que en la cadena tiene los tres aritos para regular la altura del collar así que es un clon casi perfecto del de P de Paola y digo casi perfecto porque ahora os voy a enseñar una comparación con uno de P de Paola original que tengo y este y veréis que el color del bañado del oro no es idéntico pero por todo lo demás es precioso vale muchísimo menos dinero y es de plata de ley cosa que os aseguráis que podéis ducharos con él bañaros y no se os va a estropear os recomiendo mucho los productos de plata de ley de Aliexpress por si queréis hacer un detalle un regalo bastante bien de precio y de buena calidad y si tenéis curiosidad y queréis ver todo el resto de complementos de plata de ley que tengo de Aliexpress os dejo aquí este vídeo donde os los enseño todos hablando de regalitos y detalles que podéis hacer con compritas de Aliexpress tengo que abrir sección de papelería porque ya sabéis que soy una loca de la papelería del scrap de los bullet journals y compro bastante por Aliexpress porque hay una variedad inmensa la verdad es que algo bueno que tiene Aliexpress es que te puedes estar días y días mirando modelos porque tienen infinitos y claro entre que están bien de precio y hay mil modelos a elegir un amante de la papelería cae lo último que cogí fueron estos bolígrafos que tienen su almohadilla son de súper buena calidad en ese acabado como mate a tercio pelado muy bonito yo cogí este modelo de gatetes pero hay 10.000 modelos y ya que os estoy hablando de papelería voy a enseñaros otras cosas que tengo con las que podéis completar un regalo perfecto para un amante de papelería y a muy buen precio lo primero es esta regla maravillosa en oro rosa es de metal pesa bastante por lo que de verdad tiene una calidad brutal y puede quedar preciosa en un lapicero de vuestro escritorio del despacho en un estuche o donde queráis me parece monísima aparte de funcional porque es una regla me parece para hacer un conjunto de papelería bonito para regalar perfecta al igual que este portacelos también en color dorado me lo cogí pero también lo tenéis en oro rosa si queréis que vaya a juego con la regla también tenéis tijeras lapiceros super bien de precio y de buena calidad porque este lo llevo teniendo desde que me mudé aquí ahora ya 7-8 meses y lo hemos utilizado bastante y es monísimo y nos va genial además que queda super bien en la mesa de escritorio lo último de papelería que os enseño y la fricada más grande es este pedazo de estuche que me trajeron los reyes el año pasado y es que yo como sabéis me encanta hacer bullet journal pintar mandalas bueno todo este rollo me encanta y tengo un montón de modelos de bolígrafos de rotuladores y claro yo quería algo en el que pudiera meter todo lo que tengo y no tener que coger 10.000 estuches para ponerme a trabajar así que encontré esta joya por aliexpress aparte de que me parece preciosa la cubierta tenéis mil modelos como os digo y si abrís tenéis un montón un montón de compartimentos para guardar todos los rotuladores me parece ideal lo uso un montón es súper funcional y compacto me parece súper cómodo para llevármelo a cualquier sitio y ponerme a trabajar luego lo ordeno enseguida aparte de todos los compartimentos del interior tenéis un bolsillo aquí delante y uno con cremallera aquí detrás para guardar tijeras gomas de borrar etcétera me parece precioso y un regalazo para aquellas personas que les gusten las bellas artes que hagan pintura que hagan trabajos de diseño que les guste dibujar que hagan bullet journal creo que es un regalazo y en aliexpress lo vais a encontrar bastante mejor de precio para terminar no me puedo olvidar de otra de las compras que hago normalmente por aliexpress y son los juguetes para mi gato y es que mi gato tiene 10.000 juguetes por el suelo y sabéis con lo que juega trozos de espárrago bolas de papel de plata tickets de la compra seguramente los padres gatunos que me estéis viendo lo comprenderéis y es que ellos al final hacen lo que les da la gana siempre pero yo no me canso de comprarle juguetes bonitos porque nunca pierdo la esperanza y os voy a dejar linkados los juguetes que tengo yo porque por ejemplo nosotros le compramos muchísimo cañas de pescar porque esto la verdad es que sí que le gusta jugar con él se vuelve loco pero lo que pasa es que las cañas que hemos encontrado por nuestra ciudad por ejemplo suelen ser de cordón y lo muerde y se rompen en nada nos duran 10 días a lo mejor y esta caña de pescar es metálica tiene ya un año de vida y sigue en perfectas condiciones así que os la recomiendo mucho si tenéis gatos que muerden las cañas porque es que no ha perdido ni el color otra cosa que les suelo coger son estos muñequitos que este me encantó el modelo pero no suena los muñequitos que yo os digo suenan como si fuera como si tuviera papel por dentro y les vuelve locos también es el ruido pero este en concreto no suena y la verdad es que no le hace ni puñetero caso pero me pareció tan mono que lo cogí son muy baratitos y también os lo dejaré linkado abajo por si le queréis echar un vistazo pues hasta aquí todo lo que tenía que enseñaros de mis últimas compras de Aliexpress que os han parecido las compras os ha gustado algo vais a picar con algo el día 11 del 11 como siempre os digo en los vídeos de Aliexpress si tenéis un producto que es un productazo tenéis un link de esos que valen oro por favor compartidlo abajo en comentarios porque así toda nuestra comunidad vamos a poder aprovechar esas comprasas de Aliexpress que están escondidas en los 10.000 vendedores y que valen muchísimo la pena como siempre estad atentos a las ofertas del 11 del 11 pero que no nos timen si vemos que la diferencia de dinero no es tanto pues quizás no es el mejor momento para comprarlo quizás tenemos que esperar un poquito más para asegurarnos de que realmente es una buena compra o no y nada más ya os contaré si yo peco con algo este 11 del 11 porque la verdad todavía no lo sé espero que os haya gustado mucho el vídeo que soy entretenido si ha sido así por favor dadme un like que ya sabéis que me ayuda un montón muchísimas gracias por estar aquí cada domingo y yo os cuento más cosas el domingo que viene un besazo enorme y muchísimas gracias un besazo enorme ¡Gracias!